Pero inmortales y malditos amores que ojalá no hubiera y amores que se mueren y resucitan que en los mismos cautivan que te desatan y si es verdad que hay amores que matan seguro no habrá nunca muerte más bonita pero alzar los amores ya se van con estos tiempos y estos tiempos que salen de amor que son más fuertes que el viento o será que los vientos de ahora han tenido la suerte de no gritar sin dolores amores más blandos y vientos que soplan más fuertes por lo menos ya la muerte no será tumba de amores pero el viento más grande que hay es el del amor es el amor infinito y yo que lo tengo yo lo cambio ni por otro amor ni por un continente no lo cambio porque en este mundo no hay nada más duro que pueda encontrar y aunque a veces me haga ser enclavo tampoco lo dan por mi libertad si la muerte tiene que llegar un día y a Dios le pido que me lleve entre su brazo y yo que si muero por amor me sobrará la vida